Saludos a todos. Cuesta trabajo entender y a veces comprender al fútbol mexicano, en especial a nuestra Liga MX. El tan criticado América ha sido, es y parece que seguirá siendo superlíder de la competencia. Ha alcanzado los 25 puntos, está en la cima y aún así las críticas siguen y siguen apareciendo respecto a su funcionamiento. Que no convence, que no seduce, que no agrada por completo. La pregunta es, ¿y quién sí convence? ¿Quién sí seduce a la tribuna? ¿Quién sí agrada al público? Si el superlíder es tan señalado, ¿cómo estarán los 17 equipos restantes? Ahora bien, si el sublíder de la temporada es el Atlas, después de lo que vimos frente al Guadalajara, ¿cómo estarán los 16 restantes? Si el tercero es el Toluca, sí, ese que brilló justo frente al América y que después se opacó ante rayados, ¿cómo estarán los 15 equipos restantes? Si Monterrey es el cuarto mejor del torneo, el que cayó frente a Juárez, el que iba ganando y terminó perdiendo, ¿cómo estarán los otros 14 equipos? Si Tigres es quinto, con todo y su inconsistencia, con todo y este empate a cero frente a Necaxa, estos Tigres que están lejos de una versión convincente, imaginen al resto. Señores, bienvenidos a la Liga MX, a la competitiva Liga MX, y lo digo en serio, competitiva es a veces a la mala, pero donde el nivel al menos entre los 5 de arriba es parejo, donde cualquiera le gana a cualquiera, donde Chivas aún siendo 11 y en medio de una severa crisis puede aspirar todavía al título, por más que su acérrimo rival le saque 11 puntos, el América. Ha sido un torneo extraño, no me digan que no, la pregunta no es quién ha sido el mejor, replanteemos, más bien es quién ha sido el menos mal.